A veces hay que adelantar las cosas porque si hay líos que solventan, hay que resolverlos ya. ¿Por qué? Resulta que hay un regalito en Fortnite y mañana ya no podrás recogerlo. Eso sí, puedo todavía. Me lo avisó un amigo, así que tenía que ir a por todas. Vale, bombona de escudo, bonificación de experiencia, pate habitante vacío. Bueno, beneficios del miembro. ¡Ah, club! El club, que ya tengo mis nuevas skins. La Sloan sigilo nevado, con maletín de sigilo nevado, alabarda, agua-nieve, sigilo nevado y mil pavos. ¡Ah! Y esto es el hongo media luna. Ahí tenemos mucho que decir. Había una cosa. Había una de las... ¿Dónde estará? Había una de las... ¿Dónde estará? Néstor, la tienda. No, thank you. Pues nada, vamos a ver qué nuevas misiones hay. Pueblo pesquero. Recupera salud con fogatas. Vale, vamos a jugar. A ver si sale bien esto. A ver si conecta. Esto a veces es un calvario. La primera sesión de 2022. Vale, siete segundos. ¿What? ¿Las puertas ya se van a abrir? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? Pueblo pesquero. Pueblo pesquero. ¡Pueblo pesquero. ¿Qué? Perfecto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. No sé dónde estoy. Bueno, tengo 20 ventajas, armitas, eso es una tienda, no lo quiero. Cajita de munición, ahí. Vamos. Encogemos 1.100 de experiencia, pongo el arma aquí. Salimos por aquí. Y por lo menos estamos dentro del círculo. Sería guapo que me... Si tuviera que caer, me caería ahora más cómodo. He dejado ahí la tienda porque no me interesa. Pues al final no vamos a poder ir por donde queríamos sin arriesgarnos un círculo. ¿Habrá que ir después? No quiero más vendas. Podría bajar más rápido, pero... ya se me dice que no quiero hacerme daños. Cofre. ¿Por qué? Porque esa... Eh... Aquí. Bombón de escudo. Es esto. Voy a probarla. Bien. Bien. LOL. Suelta más. Suelta más. Suelta más. Objetivo conseguido. Veinticinco mil puntos. Magnífico. Cogemos otra vez armas. Tengo además escudos. Eso es una tienda otra vez. Caja de munición. Con sopa de caracol. El arma está lista. Y a correr. Tenemos 40. Y no he encontrado a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Sonido. Sonido. Solido. 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 por lo menos tengo un montón de de escudo tengo mis armas en cuanto veamos a alguien empezamos la batalla ese amigo mío me dijo el otro día que ya estaba en el nivel en el nivel 143 claro que juega a diario ya sabéis que yo dos sesiones mensuales o tres ahí tengo un par de MKs venga corre, corre, corre ahí está estamos en Pueblo Pesquero ajá aquí era Pueblo Pesquero al norte bien aquí deberíamos buscar cofres y cajas jolín ya ha saltado esos dos vamos estoy en un paro en un par desesperado en el olvido estoy en un paro en un paro mk7 de tipo normal registramos esto me llevo 30 barras eso eso es una caja de comida pero no es un cofre un comando me llevo el comando porque me hará bien elimina al jugador Rantotog sería el enemigo a matar ya se va a cerrar el círculo pero yo quiero estar en aquí buscando cofres aquí ha muerto alguien estoy herido ¿dónde ha disparado? ¿quién ha ido por mí? que plante cara en tu boca ¿qué te parece eso? estás muerto pero no es quien yo quiero Anónimos se ha perdido en la tormenta esto todavía pueblo pesquero o qué ahora luego tendré que coger un coche 25 segundos para que empiece el cierre por lo menos he matado uno y tengo 68 escudos todavía tengo 68 escudos poné un coche en breve pero antes necesito encontrar unos cofres dos minutos dos minutos no soy un camper quiero quiero mis recompensas era lo único me viene el círculo coche, coche, coche tiene un cepo ese o llegamos pronto o me quedo sin partida eh, what pero por qué se me ha ido el coche ah, unas telas de Spiderman pues tenemos que correr o o perderemos está avanzando progresivamente la línea digo está avanzando progresivamente el círculo quedan 20 segundos para alcanzarlo o no haremos nada close your face caja bien mi trasero vale coge una de estas recoge balas materia tengo 263 barras en estos momentos estamos a punto de alcanzar el top 10 de nuevo uy alguien me está disparando monstruo ¿dónde estás? arriba pues te entras guerra que ahora quieres que ahora tienes tenemos 10 jugadores tengo que encontrar el disparitos el disparitos lo tengo que encontrar el problema es el círculo me entretenga demasiado no seré no será el malo el que acabe conmigo lo que sería la propia tormenta la que acabaría conmigo un minuto 15 segundos nada más venga vale nuevo lugar botes hinchables conduce un vehículo a través del agua subimos al nivel 17 mientras quedamos 8 jugadores en pie y nos han robado el contrato por segunda vez estamos a 7 jugadores de la meta tengo 2 potiquines 15 de vainas solo tengo 201 balas dan las caravanas coloridas estamos a 6 jugadores del final tengo suficientes balas para armar el caos 10 9 8 7 6 un coco y un pimiento come on baby come on baby el pimiento sabe muy mal ya lo sabéis el pimiento sabe muy mal excepto cuando es un pimiento guindilla eso si que está guapo dolor puro y sabor increíble 4 jugadores en pie lo gracioso es que no he localizado a ninguno de mis 3 enemigos y ninguno de mis 3 enemigos me ha localizado a mi es matar a uno de los 4 que queda 6 minutos o no lo tendremos y podríamos ganar el contrato parece mentira el radio de donde puede estar el enemigo es enorme puede matarme a mi antes que a él y ese vaya me han robado el objetivo quedan 3 jugadores estamos a 3 estamos con el bronce como mínimo en esta primera partida ya solo es la primera y ya tenemos medalla de bronce mínimo uy te deslices te deslices vale tengo 68 de escudo 100 de salud y balas por poros o sea ya tenemos en la plata nos encontrará ahora es encuéntrale y mátale antes de que él te mate a ti o lo que es lo mismo el 1 contra 1 final encontramos una vez veamos balas habrá que atacar por aquí hay algo trampa es una trampa y lo conseguimos el número 1 primera batalla de 2022 y es el número 1 para mí y la corona de la victoria es mía es la banana es la banana toma ya toma ya número 1 nada más empieza el año número 1 soy el número 1 he quedado el primero con solo dos matanzas eso sí lo magnífico joder bien en 10 segundos sale el autobús de batalla damos las gracias además tengo la corona de la victoria o sea lo que me va a volver un blanco nuevo un nuevo blanco tengo corona de la victoria y vamos a hacer que salga bien recordad que con la corona de la victoria todo lo que consigamos será más ahora será mucho más ganaremos más puntos de experiencia por esos logros ¡no! que he hecho mi corona he quedado del 1 al 100 no joder joder estoy indignado estoy enfadado estoy que trino mi preciosa la próxima la próxima sí y ahora tendré que volver a conseguir una ¿por qué? ¿no consigo? tengo que matar a alguien estoy enfadado estoy que trino ¿Todo por qué? Te voy a poner un centímetro Vale 8000 puntos de experiencia más Por lo del autobús Estoy hecho una furia ¡Todo lo que era felicidad en mi cuerpo! ¡Es un asco ya! Supierais lo que es tener Poder tragarte una torta Porque no has hecho bien Porque tú has equivocado Estoy quietino Tanto que o gano otra partida en un mes ¡O esto se tira por la basura! ¡Quiero mi corona! ¡Mi pueblo! ¡Esto lo llamamos ¡Tox! Si mato a uno que tengo una corona Y lo voy a matar Y me lo como Y me llevo su corona Y tengo los poderes que quiera ¡Estoy enfadísimo! ¡Apárecete! ¡Peloso! Toda la felicidad que estaba ¡No nace ya! ¿Por qué? Yo fui error Y no me gusta ¡Apárecete! Estoy teniendo un berrinche de niño pequeño ¿Por qué? Porque me han Te juro que me mandaría a tomar ¿Y dónde? ¿Y dónde se supone que están las Zonas nuevas? ¡Es una furia por dentro! ¡Apárecete! 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 ¡Ahora encontrar lo que me da lo gano! ¡Ahí está! ¡El escondite y herradura! ¡Mis dos mil puntos! ¡Dámelos! ¡Fuera, cariño! ¡Por qué estoy yo hasta aquí de ti! ¡Mmm! ¡Espera! Me voy a salpicar un poco más Vale ¡Cofre! ¡Dame mis cosas! Y... ¡Dame esto! Tengo un fusil De encontrar a alguien que tenga una corona Y matarlo para que me dé la corona Y ser yo el mandas ¡Estoy en... ¡Que no! Todo era perfecto Yo lo tenía Y voy y me meto En un mar en general No miro que era un agente De un centilena de los siete ¡Me mata! Y me quita lo que más Lo que más he apreciado Algo que pueda apreciar mucho Que me podría haber dado la experiencia de mi vida Y haber subido niveles del estúpido pase de batalla Si supieras lo que estoy ahora pasando ¡Era feliz! ¡Lo era! Y el problema es que uno no puede saber ¿Dónde está cada uno? Porque si pudiera saber La localización es que lo mataría para repuntarlo Y hacer que deje de proliferar su maldita corona Necesito lo que quiero ¡Una maldita corona! Cojo este subfusil Y dame esa... Y dame esto Corredera y ariete Esto para ir a por Flanders y Niña 2 Esos mismos que me van a reportar Flanders y Niña 2 Vale Me llevo esta niebla curativa Para cuando haga falta Quiero mi corona ¡Quiero mi corona! Y voy a tener mi corona Como me da la gana Soy un mandamá supremo Porque me... Y se me da bien esto Así que estoy dispuesto a destruirte Por todo lo que yo en ese... Esto va en serio Te destruiría para conseguir los poderíos La última vez que un juego me falta ¡El respeto! Acabo de aterrizar un cajón Una caja Acabo de llegar al delta desolado Perfecto Dos mil puntos más Y a correr Quiero sacar Es Midorakami Como el de Kankeshiri Y Kankeshiri 8 ¿Me llevo esto? Perfecto Perfecto Tengo más Tengo más 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 Eso es una caja de comida Se acabó la misión No saber que soy el más poderoso Yo tengo mucho poderío Vale 8 mil puntos Para mi cuerpo Y... Y ahora si puedo mandar unos mensajes Institucionales A todos los que me pongan pegas No he matado a nadie Eso sí todavía Estoy fatal Este inicio de temporada No he matado casi nadie A pesar de haber conseguido un número uno Pero... Necesito más... Necesito más mega caída Tío, más... Más mega death Para que... Aprendan que no me quita a nadie la corona ¡Ah! ¡Mis balas! Tómelo Tengo otras balas Tengo además 6 pociones pequeñas Tengo niebla curativa Vaya el desperdicio de coches Este es el circuito de chonker ¿Quién quiere chowder? ¡Paf! Una sopa de pescado en español ¿Un chowder? ¿Quién quiere sopa? ¡Pia! Vaya que tener ganas para... Meterte purgante La botella de purgante Comprada a Mort Goldman Boing Soing, soing ¡Oh no! ¡Merasmus! Me he gastado Ban De Ras en esto Bueno No me gusta Merasmus A conseguir matar Al quien tenga la corona Es que he visto Una caja No había visto un cofre Nadie me impide coger mis cofres A mí me llaman Así soy yo Y nadie me quita Toma robot y cocina Pues nada No podemos perder tiempo aquí Vamos a jugar el circuito un poquito más Estás a ver ¡Ahí queda! ¡Lo conseguí! ¡Sesenta y cinco mil puntazos! Queda poco además para subir al nivel... ¡Aaaaaaah! ¡He hecho daños! Ya tengo la niebla curativa echada, no ha pasado nada. Pero eso sí, un poquito de capacidad de mi niebla curativa. Quedamos quince. Y no he matado a nadie, no he encontrado a nadie. No es que esté evitando gente. Si no puedo encontrarlos, ¿qué hago? No me culpéis. Eso es un párrago. Aunque si tuviera mi corona, sería el que mandara y levantar. Quiero mi corona, quiero mi corona, quiero mi corona. El problema es que si llegamos al día 25 y no he recuperado mi corona, aunque sea para... No es que me la quiera quedar permanentus, digo, eternus, porque es imposible. A la larga morirás. Bien, me he acertado de lejos. Bien. Mateo, te ha acabado conmigo. Seguimos. 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 Ah, que solo yo puedo evitar las estafas de pago. Gracias. Yo lo sabía. Mmm. No. 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 Amén. Ay, mi corona. Cuando uno quiere lo que quiere, se le da automatizadamente. No hay más que hablar. Matar es lo que me importa. Quiero matar a quien vaya a por m... Quiero mi corona. ¿Veis? Voy a acabar con alguien Voy a buscar la corona de mis sueños Y voy a mandar un mensaje A quien vaya por el gran Adrian Stiles A por alguien grande como yo Se lleva Lo que se busca Se va a llevar lo que busca Un paritorio Es violencia Lo que siento hoy Violencia Dame mis barras Dame mis armas Dame mi poderío Y voy a mandarte un regalo En la boca Hoy he gastado armas por esto Eh Cuarenta y ocho Y a ti te mataré Has avanzado contra alguien como yo Te mato Uno En tu boca Muere Dos Y eres el siguiente ¿Alguien quiere hacerse el héroe? Hala Ya dos Tengo que hacer más Por lo que sea Estás muerto Tal vez no te enteres Pero Conmigo no hay quien sobreviviré A buscar de un hogar Y te calles La boca Me ha dado a tres Porque me daba la gana Un setas de escudo ¡Ñaca! Bien Vamos a liarla ¡Gordísima! El problema es que solo tengo unas poquitas balas Así que tendrán que compartirlas los monstruitos Pero vamos a darle una alerta de spoiler ¡Ay! Esas no son balas mías Madre mía Bueno Vamos a ir hacia el círculo Pasando lo que quería Además me he cargado tres Y suena Eso siempre es bueno He matado tres porque me daba la gana Tengo sesenta de escudo Cien de salud Puedo matar a algunos más Si puedo También Cajitas ¡Uy! Eso es un cofre roto Ya está abierto Hacerme millonario Y voy a Tu mensaje La ira De Adrian Stiles Es infarable Más mientras no llegan los El momento de poder empezar a estudiar Los cursos de correos El año pasado me la Me la dieron con queso Por no tener cursos homologados No tener La formación homologada Del departamento Histian Yo voy a hacerme Con la formación homologada Y luego Me darán mi ¡Monstro! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Monstro! ¡Ven aquí! ¡Ay! Esto no es una interpretación Por cierto Estoy enfadado Estoy que trino Eh, un cofre Vamos a ver si Aquí hay poder ¿Dónde vienen las balas? Es que ¿De dónde vienen tantas balas? No soy capaz ni de encontrarles No ha sido el alegre estafador Que me ha metido este pedazo de plomo Que Enseñar yo Que no me va a engañar Tú a mí Vale ¡Muere! ¡Uno menos! El coge esta Pocas balas Eso sí Papá tiene que hacer algo O se caerá Matado a cuatro ya Aquí hay una sala de contratos ¡Muerto! ¿Cuántas cosas hay aquí? Así mejor Queda mucho más espacio ¡Eh! Tiene nivel 19 ¡Bien! Si la encuentro al siguiente Siguiente que me encuentre Lo enpecutiendo A las Me han robado otra vez ¿Por qué me roban mis contratos? ¡Si manda más sus! En serio tío Por lo menos Ya hemos matado Cinco personas Dame barras Ya que había oído alguien Vamos a ver si puede matar Y si tiene la corona Lo mataré Y 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 lo mataré Matarlo Y lo mataré por poros Matarlo por poros Mataré por poros Y mantaré Su madre ¿Sabéis la furia que da? De la ley Esto ya tiene subtítulos De la alegría a la furia en Fortnite ¡Bien! Estoy hecho una furia Los malos no ganan Yo soy bueno Me recorres Es una cura soda Ruvimos esta casa arriba Lo han abierto todo Así que Estoy corriendo Y quien toca a Adrián Está en las narices Se las lleva de boca Tendré pocas balas Pero tengo curación Tengo escudos Tengo todo Tengo ganas de matar a alguien Que paguen Aquí ha muerto a alguien No Creí que eran las luces de navidad Pero yo tranquilo que te mataré Te mataré Y te mataré Y te mataré En cuanto te encuentro En cuanto el siguiente Le mato hasta la última Hasta el tuétano No se pueden mejorar Tengo barras Atizar 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 Te voy a dar la raspa Vamos a ver lo que es la raspa Conmigo Encontraré uno que tenga una corona Lo mataré Y me lo comeré Y me lo comeré Leche Había uno atrás Vamos a la siguiente partida Lo era Perfecto Lo era A lo mejor si entendieras que yo mando en esta casa Todo el mundo me hace caso Esto tengo que mandar Dar un mensaje Me está reventando el estómago Lo sabéis, ¿no? Yo era alguien Hace un rato Y ahora me habéis hecho daño ¿Veis lo que pasa? No voy a daros ni esta Miertate No le doy ni alta de nada A ver si encuentro Este A ver si te caes Te caes Te caes Te revientas Y te Pum Sus No sabéis lo que es Para ser un mal perdedor Esta atrás Ven aquí Ven aquí Escúchame bien Te quedas quieta Ven aquí Ven aquí Te dije que te morirías Automatics Picada Picada Con la carne 25.000 puntos por coger al mundo Un dispositivo ¿Qué es esto? Si yo le llamo el mismo agua por aquí La gente dice que sí ¿Cuál es de este dispositivo? Voy a mandar un regalo Vale, vendas Y ya no tengo más No puedo usar más vendas Así que Los malos quieren ganar ¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta el malo gané Quiero con Quiero mi contrato Y mi Dorakame Es lo que hay O mi Dorakame O mi vida ¿Sabéis? Esto es un asco Tienes la sensación De que tienes un poder Y te mandan Y cuando te equivocas Ya no hay nada que hacer Vale, he llegado a las ruinas Por lo que me gano Otros 3.000 puntazos Y... ¡Y te mueres! Has muerto ¡Monstruo! ¿Ves lo que es que no te den lo que quieres? Hay un problema Estamos a mil kilómetros del círculo O lo que es lo mismo O corremos como nunca hemos corrido O nos quedamos atrapados Estoy hecho una furia Y algo que odio en este tipo de juegos Es que no me den las cosas como quiero Medio minuto para que empiece el cierre Dame mis cosas Y estamos ya en el nivel 20 Toma Así estamos más cerca de la... Los poderes Diez segundos para que empiece el cierre Es que son diez segundos todavía Bueno Después quedarán tres minutos Para que se cierre del todo la cosa Bueno En realidad tres y medio Más vale a veces corner Que hay que derretir rezagado Vale Nuevo lugar El templete Aparcado Recupero un poco de salud perdida Y además Tengo mis cosas Al círculo Circulando De buena manera Al menos estoy cumpliendo logros De temporada Por todos lados Pero no tengo mi corona Quiero mi corona Y quiero mi corona Y la quiero Ya, 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 ya Es bien Lo que es querer lo que quieres Y que Si uno quiere lo que quiere Se le da lo que quiere Y dáselo, dáselo, dáselo Es un Es un Es un lema mío Es muy sencillo Adelie quiere lo que quiere Dale lo que quiere Dáselo, dáselo Dáselo ya Parece infantiloide Pero Es que Es así en la vida Y aquí más telarañas De Spiderman Y aquí más malas Mami Por aquí, a ver si hay algo por aquí Y que no hemos perdido Al objetivo Niebla curativa Adiós vendas, hola niebla Cojo el subfusil aguijón Ya tengo todas las armas de nivel verde Y me llevo este fusil de tirador De cazador Con nueve balas No es muy buena idea La buena idea sería encontrar a alguien con la corona Y una vez la tenga Me la comeré con patatas Y nadie, nadie me tocará Nunca más La sensación de ser un poder Voy a darle por todo Por el trasero Hasta el tuétano Habitualmente no me veis así Pero es que habitualmente no me hacen la jugarreta de mi vida Estoy haciendo escudos Es un sentinela Escapa ya Tendré una puerta No cagues No cagues, Adri No la pifies No la pifies Sal ya Olé macaróni Macaróni Hola Tengo una bombona de escudo Por si acaso Una bombona de escudo Que usaría En caso de venir bien La bombona es mucho mejor De lo que podéis imaginar Mejor que la poción de escudo Es que Me puedo gastar 250 barras Todas las barras Que acaban de gastar Y si me matan A ver si me matan A ver si me como A uno más Pero tengo que comer O va a salir mal esto Eh ¡Muere, Prolf! Pistola secundaria Y me llevo Esto Todo su Toda la munición Y tengo aquí la pistola secundaria Aunque sea secundaria Para mí va a ser ahora la pistola principal Eh, mira Voy a tomarme Esta goz Esta poción De las buenas Y a ver si hago Aquí no ha pasado nada Vamos Munición Macanudo Fox Fox Tómate las dos pociones Un poco de spray por encima Bien hecho Ahora Ahora recoge Cosas que Puedas ver Bueno Fusil de asalto de comando Con 470 balas Me viene Perfecto Alguien ha cogido Una corona de la victoria Si puedo Si puedo encontrarle Y matarle Para señarle Que no puede proliferar Contra alguien como yo Será mejor que Nada Tengo que matar A alguien más Estoy hecho Iras Sobrecargados Nuevo círculo Alcanzado He de encontrarle Si no Encontraré Uno El problema es que Si me matan Haber perdido Todo No tendré Nada Y ellos Habrán ganado Por mil veces No te No te No te Puedo dejar escapar Esta oportunidad Del destino Cambiar Y ya Un cerdo Metidón Has muerto Mucho Bien 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 Vale Siete jugadores Solo siete jugadores Nos restan Y he matado A este último De milagro Por poros Si consigo Un poco más De fortuna O consigo Quedar Entre los mejores Debería ser Mía la corona Y cuando sea Mía la corona Voy a empezar A haceros Más daño Del que creéis A alguien Alguien como yo Que es tan Violento No se le toca Las narices Tan fácilmente Y menos Que haya Consecuencias Derivadas Consecuencias Derivadas ¿Dónde ¿Dónde Estás? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde Estás? Encontrarte Y repuentarte Hasta el órgano Hacer que Abran paso Los golpes Eliminado Otro Uy Se ha Spidermanizado Es un Spiderman Está muerto Venga Usa Hacerlo Eh Coge eso Eso Es perfecta Vamos 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 Estamos acabados ¿Verdad? Cuarto Cuarto Hay que dar Cartofelskills Ha ganado Sería el último Combate El que vamos A jugar Ahora Estoy Enfadado ¿Vale? Muy Enfadado Todavía Hemos conseguido Un cuarto Enfadado Enfadado Esta es la última partida de hoy. Pero nada ha sido... No ha sido válido, entre comillas. ¿Desde qué? Desde los... ¿En dónde era? Lo de los carretes. Carretes calurosos. ¿Claro? ¿Claro? y si consigo necesito donde hay metal se supone que estoy en carretes calurosos donde me deberían dar mis cosas y esto es metal ah no, esto es un coche se supone que estoy en carretes calurosos estoy recolectando todo lo que puedo para ver si sale carretes calurosos dos tintos de metal empresas, máquinas recreativas y conseguiré lo que necesito poder me quedan solo 121 puntos matar el coche boom headshot pobre coche me importa lo que pasa es que me importa poco estos coches son metal para mi me he chisto daño una coda soda de estas un salpicón las más noches con duelos y crevanantos bien ala ya tengo la experiencia mi muerte mi muerte me muero la llena de y quien anda big boy 80 yo creo que ya por hoy vale vamos a recoger las recompensas y creo que más vale que nos tranquilicemos conseguimos el sello de los 7 gracias a la victoria y 25 estrellas así que tenemos 25 estrellas para gastarnos en las mejoras esta era vital conseguirla tenemos ahí el florecimiento ancestral la página 4 está abierta vamos a empezar con claro está conseguir 100 pavos más aquí y 100 pavos más acá y ahora elegimos este florecimiento ancestral capa luma neamenguante y por supuesto una de dos para que haya más el icono de estandarte o sea que hemos salido bien parados además tengo 2650 pavos según las autoridades muchísimo muchísimo espero que os haya gustado este episodio de fornite he estado un poco fastidiado y enfadado pero bueno hay que tragarse el orgullo de vez en cuando a pesar de que quieres coger y pegar un puñetazo en la pared en esos momentos nos vemos el 25 de enero con la siguiente ronda chao ahora sí mirad tengo un acabo de conseguirlo Dios soy lo más y miren que estoy rodeadito pero le he robado la corona lo hice aunque sea por segunditos por un poco en la vida aunque sea por un momento en la pira lo estoy haciendo estoy super bueno top 10 y al final me ha salido de perlas conseguido hacer una supervivencia mayor de lo esperado y además conseguirlo jugar robar conseguir ganar plata o plomo que os toquen las narices 33 porque aquí quien manda es el Menda 6 o digo 5 horas para coger una y volver a tener la sensación aunque fuera en el top 10 y ahí está soy el campeón y eso sí he subido 30 niveles soy grande bueno vamos a coger todas las recompensas que quiero antes que nada vamos a terminar esta página porque al fin y al cabo ya que he tenido esto que más da ya más hemos desbloqueado la página 5 al final los ganadores siempre hacen las cosas bien soy muy peleón y aunque me costara 10.000 horas iba a conseguirlo así que vamos a recoger esto 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 aunque me quede sin estrellas para coger a John y vamos a coger esto mejor que nunca y por supuesto esta pantalla de carga de los exploradores toma soy un campeonísimo y al final jugar para haberme pasado tanto rato ha valido la pena robé una corona jugué aunque fuera el end y he salido brailloso chao chau 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 chau